Amigos, el punto de noticias, ¿cómo están? Hoy tenemos una entrevista con Loy, que nos va a presentar su propuesta musical y que vamos a conocer un poquito más de ella. Ya la están viendo en pantalla. Loy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Feliz de estar acá compartiendo contigo y hablar un poquito sobre lo que está pasando a nivel musical en mi carrera. Así es. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué fue primero? ¿La música, la composición o el baile? Las dos. A los cuatro años empecé la iniciación de la música y a los cuatro empecé también la iniciación de la danza. Empecé como el proceso de forma súper simultánea con ambas. Y la verdad han sido mis dos grandes amores, la relación más estable que he tenido en mi vida. Oye, pues esto te hace una cantante muy completa porque cantas, bailas y compones. Sí, sí. El tema de la composición creo que sí fue como lo que más tarde llegó a mi vida. Realmente me di como la posibilidad de componer y hacer el ejercicio ya cuando iba a empezar mi carrera que dije como que miremos a ver cómo se hacen las canciones. Y sí, poco a poco fui haciendo canciones, descubriendo las diferentes metodologías que hay y descubrí como cuáles son las que me gustan. Oye, cuéntanos de Báilalo, Loic. ¿Qué cuentas con esta canción? ¿Cuántas alguna historia en especial? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, realmente la canción Báilalo es sobre mí, es lo que me representa, es lo que yo siento que hay en mi interior, que lo quise poner en una canción para que cuando la gente la escuche entienda un poquito más y un poquito mejor qué es Loic. Es música, es baile, es gozar, es sentirse poderoso, es... Eso es Loic. Y justamente después de la pandemia yo creo que temas así es lo que necesitamos, temas que nos den para arriba en vez de que nos den para abajo, porque fueron muy diversas las situaciones que la gente vivió, pérdidas, enfermedades, pero que ahora retomando pues tenemos que seguir adelante y pues salir de ese golpe, ¿no? Exacto, o sea, que pasemos la página, que le pongamos la mejor actitud y la mejor cara a la vida y que sigamos adelante, porque realmente es lo único que podemos hacer, o sea, eso es de lo que crecer se trata y es de seguir adelante sin importar las adversidades. Exacto, y cuándonos de Ecdisis, ¿qué significa Ecdisis? ¿Qué es el título que, así titulas, perdón, tu primer material discográfico? Bueno, Ecdisis es el nombre científico que se le da al proceso de cambio de piel en las serpientes. Yo siento que era el título perfecto y que representaba de verdad lo que había sido mi proceso haciendo este álbum, que fue como cuestionarme, encontrarme y revelarme. O sea, me cuestioné mucho como buscando ese diferenciador y esa esencia que a mí me hace única en la industria de la música y construir, construir todo este álbum desde la música, desde los videos, desde las letras, todo, absolutamente todo, hasta el nombre y que ese nombre de verdad represente como este cambio que siento que estoy teniendo en mi carrera musical. También hoy creo que todo artista, cada vez que inicia un proyecto, tiene un mensaje que quiere transmitir al público. En este caso, ¿cuál es el mensaje que hoy quiere transmitir con Ecdisis? Que no les dé miedo nunca cuestionarse, replantearse cosas, decir qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué quiero para mí y cómo puedo lograrlo. Yo creo que hacerse preguntas incómodas y cuestionarse a uno mismo lo lleva a conocer cosas maravillosas de uno que lo va a mantener en constante evolución. Entonces, creo que mi mensaje principal es ese, como que no les dé miedo entrar en una relación cercana a ustedes, preguntándose muchas cosas, replanteándose muchas cosas. O sea, piérdanse, búsquense, vuélvanse a encontrar, revelense, o sea, como que de verdad no les dé miedo evolucionar, transformarse, crecer, cambiar. Yo creo que te refieres como a este proceso de autocrítica, pasamor propio. ¿Y a qué? A este proceso de autocrítica, pasamor propio, para poderlos encontrar. Claro, de total, o sea, la idea de uno cuestionarse y ponerse en situaciones incómodas uno mismo, creo que la idea es hacerlo como con todo el amor y con toda la paciencia hacia uno, o sea, saber qué puede, que no tenga las respuestas inmediatas y que está bien. Y que uno pueda pasar a través de estos procesos con mucho amor y con mucha compasión hacia uno, entendiendo el proceso, respetándolo, como de verdad asumiendolo desde un lado muy amoroso. Bueno, pues antes de despedirnos, pues ahora sí, invita a tu público para que estén pendientes de Báilalo, de Xidi, de Xisis, perdón, y tus redes sociales, por favor. Perdón, me ahogué con mi saliva por andar hablando, mira. No te preocupes. Ay, me ahogué. Bueno, yo creo que, pero me ahogué por andar hablando rápido acá. No te preocupes. Agüita, agüita. No, mira, o sea, lloré y todo. No te preocupes, yo solo agitamos. Se me fue por el caminito viejo. Bueno, no, yo creo que vale la pena escuchar Xisis, vale la pena escuchar los artistas emergentes, los que están soñando con grandes cosas que le ponen el pecho a sus carreras, a sus futuros. Entonces, sí, nos quiero invitar a todos a que escuchen Xisis, a que dediquen las canciones, a que se las bailen, a que se identifiquen con ellas. Y, pues, si quieren seguir un poquito más acerca de mi carrera, síganme en redes sociales, me van a encontrar como arrobaloyguienbajomusic. Por allá los voy a estar esperando, que vienen muchas noticias, muchos proyectos, viene mucha música. Es como lo que esta soñadora de Medellín les puede ofrecer y es música hecha con todas las ganas, con todo el corazón. Así que disfruten Xisis, agreguen nuestros playlists favoritos de las plataformas digitales y, pues, nada, disfrúrensela y báilenlo, báilenlo. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo y todo el éxito del mundo. A ti, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Chao.